Vamos a la presidencia. Hay algo urgente que tenemos que informar y volvemos enseguida para seguir con el doctor Borón. Gracias Rodolfo. Momento de hacer contacto nuevamente con el Palacio de Caron de Ley, la presidencia de la República. Se encuentra ya en el Salón Amarillo. María Fernanda Suasnavas nos tiene el reporte. Así es, en este momento hacemos contacto con ella. María Fernanda, te escuchamos. El Estado sería reelecto en su tercer mandato y también está acompañado de Jorge Glass, su binomio, en este proceso electoral y también Lenín Moreno. Escuchamos lo que va a decir el Presidente de la República, Rafael Correa. De agradecimiento. Una profunda gratitud a todas y a todos. Creo que los resultados son contundentes, son resultados extraoficiales, pero es claro que gracias a Dios al pueblo ecuatoriano, no Rafael Correa, la revolución ha triunfado en una sola vuelta y muy probablemente obtendremos una amplia mayoría en la Asamblea. No queremos nada para nosotros. Solo dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, un país mucho mejor del que nosotros recibimos. Y mi profundo agradecimiento al pueblo ecuatoriano por haber captado, aceptado y aprobado ese mensaje del respaldo en la Asamblea para no sufrir lo que hemos sufrido estos cuatro años de boicot, conspiración abierta, golpismo, insultos, etc. En primer lugar, quería agradecer a nuestras familias. Creo que hablo en nombre de Jorge, en nombre de Lenín, que por supuesto después ellos pueden tomar la palabra. A nuestras esposas, a nuestros hijos que están aquí presentes, a nuestras madres. Por todo el apoyo, sin ellos no podríamos estar aquí. Una gratitud muy profunda también a Lenín, a todo el equipo del Ejecutivo del Gabinete de la Revolución Ciudadana. Yo pude ir tranquilo a una campaña muy intensa de 42 días con Jorge, porque sabía que el gobierno no podía estar en mejores manos y no hay mejor carta de presentación. Las palabras sobraban por donde íbamos porque en cada rincón de la patria se veía la mano, se veía la obra de la revolución. Quería agradecerle a las autoridades locales, más de 180 alcaldes firmaron en apoyo a la revolución. Muchos que no fueron de Movimiento Alianza País, pero que vieron nuestra recta intención, nuestra transparencia, nuestro genuino deseo de sacar adelante a nuestro país, a sus respectivas comunidades, y si ellos buscaban lo mismo, pues era mucho más lo que nos unía que lo poco que nos podía separar. También nos dieron su apoyo 17 prefectos de la provincia, en forma expresa, porque han visto, insisto, cómo hemos trabajado. Tal vez la gran diferencia, hemos mejorado muchísimo con respecto, en lugar de desgaste del poder, tenemos un apoyo cada vez más consolidado, hemos aumentado cerca de 10 puntos con respecto a la elección presidencial de abril del 2009. Y además de la obra de la revolución, que ya está más consolidada, yo creo que también la gran diferencia la hace la consolidación de Alianza País. Ahora sí tenemos un movimiento político organizado, con capacidad de movilización. Lo hemos visto por donde quiera que hemos ido, está la presencia de Alianza País, y de esos militantes, de esos dirigentes, de esos coordinadores, de esos CEREC, del Comité de la Revolución Ciudadana, de esas centrales que con tanto esfuerzo habrían en los barrios, en diferentes casas. Esas son las trincheras de las que se han construido, de las que se ha construido esta hermosa victoria popular. Y por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos ecuatorianos, dentro y fuera de la patria, sobre todo a los hermanos migrantes, que no son palabras al viento, lo sentimos, de verdad. Este es el gobierno de ellos, tenemos una inmensa deuda después de tanto sufrimiento, después de tanta tragedia, después de aquel feriado bancario del 99. De hecho, se pasa en el exterior, hemos tenido victorias de 8 a 1, 10 a 1, y bueno, son espectaculares los resultados. Quisiera agradecer puntualmente, tal vez ustedes ya no recuerdan estos nombres, a la familia de Frickson Vivero, de Gregorio Aporoso. Esa sencilla gente de nuestro pueblo que murió, es aquel día en Quinindé, en manos de un demente, esperaban ver con tanta ansia a su presidente. Por Frickson, por Gregorio, por gente sencilla, seguiremos luchando. Quisiera también recordar esta victoria y dedicársela. Otro nombre que tal vez no lo conozcan, pero a mí no se me borra en mi mente. Edgar Coloma, niño de 3 años y medio que murió atropellado, en Balsapamba, provincia de Bolívar, poco antes de que mi caravana pasara por ahí. Yo vi el cadáver, vi el dolor de su familia. Esas imágenes no se me pueden borrar de la mente. Por niños como Edgar Coloma, para que tengan más seguridad, para que tengan su escuela, su salud, pues seguiremos trabajando. Tal vez muchos de ustedes no se recuerden tampoco estos nombres, como por ejemplo Jacinto Cortés, Darwin Panchi, Juan Pablo Golaños, Edwin Calderón, Friulan Jiménez. Son los caídos aquel 30 de septiembre defendiendo la democracia. El capitán Alex Guerra, que está luchando por volver a caminar en Estados Unidos, después que reciba un balazo en la espalda, aquel 30S ya había salido, después del rescate del presidente, pero tenía parte de su pelotón, de sus hombres todavía adentro y volvió a ayudarlos y recibió ese balazo. Y todavía hay gente que quiere que nos ríamos con las caricaturas sobre el 30S. Tiene que cambiar algo en este país y lo vamos a cambiar. En todo caso, por todos ellos y a sus familias, en sus memorias, continuaremos con esta revolución, saben que jamás le fallaremos. Hace unos meses, se me fueron algunas palabras de más, no muy apropiadas para los grupos que ofendieron, los grupos GLBT. Y les expresé mis disculpas, una sabatina y por escrito, y les dije, después de la victoria volveré a disculparme para que no crean que esto lo hice por simple interés electoral. Les vuelvo a presentar mis disculpas a ese grupo GLBT y a los grupos. Por alguna palabra de más que se me haya ido, uno nació, creció, con estereotipos, con estigmas, tenemos que luchar contra esa deformación tal vez que hemos recibido socialmente, etc. Pero nuestro compromiso de defender la dignidad y la igualdad de todas y todos, diversos, pero jamás desiguales. Esto también hace un par de días me lo recordaba una dirigente de los grupos GLBT, a los cuales admiro mucho a ese dirigente, porque necesita mucho valor para encabezar esta clase de movimientos, tengan todo nuestro respaldo, todo nuestro personal, todo mi respeto, y la lucha, el compromiso para que nunca más haya discriminación de ninguna clase en este país. Finalmente, reiterarles el agradecimiento a cada uno de los 14 millones y medio ecuatorianos a los que no apoyaron, y a los que no nos apoyaron, las carreteras, los hospitales, las unidades del milenio, son para todas y para todos. Jamás les hemos fallado en estos seis años, jamás les vamos a fallar. Podemos cometer muchos errores, somos seres humanos. El que dice que nunca ha cometido un error, o es un soberbio, o nunca en su vida ha hecho nada, nosotros hemos hecho mucho y nos hemos equivocado también mucho. Pero tengan la certeza que lo principal se ha logrado y se ha ratificado este día domingo. Esto es, que aquí ya no manden la bancocracia, que aquí ya no manden la partidocracia, que aquí ya no manden el poder mediático, que aquí ya no manden ningún poder fáctico en función de intereses grupales, que aquí ya no manden el fondo monetario, las burocracias internacionales, que aquí ya no manden países hegemónicos, con todos nuestros errores que podamos cometer, tenga la certeza el pueblo ecuatoriano que con esta revolución mandarán ustedes, las ecuatorianas y los ecuatorianos. Dios les pague, que viva la patria y hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias, señor presidente y con su venia. Iniciamos esta conferencia de prensa. La primera pregunta la formula el licenciado Pedro Ríoseco, corresponsal de la Agencia Prensa Latina. Buenas tardes, muchas felicidades. Buenas tardes, muchas felicidades, señor presidente, para usted, vicepresidente de su gobierno y todo el pueblo ecuatoriano, por esta gran victoria. Quisiera preguntar cuál considera usted el mayor reto para sus gobiernos y la estrategia en particular para lograr ese gran objetivo de eliminar la pobreza en Ecuador y reducir la inequidad. Y si pudiera informarnos si ya ha recibido algún mensaje de felicitación de América Latina y del mundo por esta gran victoria. Gracias. Gracias a usted, Pedro. Hemos recibido mensajes de los presidentes de Uruguay, Cuba, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua. Lastimosamente, yo no los he podido atender directamente. Me han dejado los mensajes. Les voy a devolver la llamada con este momento más calmado. Ustedes saben, estábamos viendo con muchas personas, mucho ruido en la sala, los resultados electorales que aún son extraoficiales. Con respecto a su pregunta, todo está en el plan de gobierno. Nosotros somos un equipo muy serio. No es que... ya nos conoce el país, creo que las palabras sobran. Pero no es que vamos a calentar un puesto cuatro años, no es que nos eligieron para ahora improvisar. Todo está escrito, por supuesto. Eso no está grabado en piedra, puede haber mejoras, flexibilidad, pero básicamente nuestro plan de gobierno ha sido presentado al país y aprobado en las urnas con sana satisfacción, orgullo. Les podemos decir que es el mejor plan de gobierno de la historia del país. Diez ejes, treinta y cinco propuestas. Así que pueden encontrar todas las respuestas a sus preguntas, pero en esencia, les ratifico, el desafío va a ser convertir en irreversible ese cambio en las relaciones de poder. Ahí está la clave para el desarrollo. ¿Por qué América Latina no se ha desarrollado? Si lo tenía todo, riquezas naturales, civilizaciones, antes de la venida de Colón, ¿por qué no se desarrolló? Por la clase de élites que nos dominaron. Es compleja la respuesta, pero parte fundamental de esa respuesta es la clase de élites que nos dominaron. Élites excluyentes, que siempre manejaron nuestros estados aparentes, como dice Zabaleta, el político, pensador, político y filósofo boliviano. Manejaron estos estados aparentes en función de sus intereses, no en función de las grandes mayorías. Les puedo poner ejemplos, pero no quiero darle un discurso de campaña. Recuerden que cuando íbamos al poder, hasta la escuela pública se pagaba, hasta la educación se había convertido en mercancía. Ahora nos viven en campaña, vivieron criticando los subsidios. La prensa, alineada con los poderes fácticos, critica los subsidios todos los días. Y no dice que los dos más grandes subsidios de la historia no se los han dado a los pobres, se los han dado a los ricos. La sucretización del año 1983 y el salvataje bancario de 1999. Todo eso refleja o reflejaba quién mandaba en el país. La asignación de recursos es un buen reflejo de quién manda en un país. Ahora vean la asignación de recursos y queda claro que en la revolución ciudadana, en el Ecuador, de esta revolución, mandan los ciudadanos, los seres humanos, no el capital, no los poderes fácticos de siempre. Entonces el gran desafío de estos cuatro años es ser irreversible. Ese cambio de poder en función del ser humano de las grandes mayorías, no en función de esos grupos fácticos. Para eso hay que acabar de complementar la constitución. Y en la lucha contra la pobreza, para lograr el buen vivir, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, buenas políticas económicas protegiendo lo nuestro, generando empleo, recuperando nuestros recursos naturales, priorizando la deuda social antes que la deuda externa, pero también, una palabra que se le olvida frecuentemente a la izquierda, con eficiencia, crecimiento económico, pero adecuado crecimiento económico. Como distribución de la riqueza, para disminuir pobreza y disminuir desigualdad. Modestia aparte, quiero decirles que somos, de acuerdo a la CEPAL, Naciones Unidas, el país que más reduce pobreza y que más reduce desigualdad en nuestra América. Así que el desafío de estos cuatro años, en ese sentido, es ir más rápido y más profundamente en la misma dirección, en la misma senda. La siguiente pregunta, de la cadena RTS, Jean Paul Bardellini. Presidente, buenas tardes. Estamos acá a su lado izquierdo, señor presidente. La pregunta es, le hemos escuchado ya dirigirse a sus simpatizantes y a sus colaboradores que se encuentran aquí en el exterior. ¿Qué les dice, cuáles son sus primeras palabras para las personas que no votaron por usted, señor presidente? ¿Qué les dice a la gente de oposición? ¿Y es posible llegar a un diálogo? ¿Qué condiciones pondría usted para llegar a un diálogo con esos grupos de oposición? Gracias. Bueno, primero somos el gobierno de todas y de todos. Y todas y todos hayan votado por la revolución, no hayan votado. Pueden usar con seguridad las nuevas carreteras, la carretera de revolución. Pueden enviar a sus hijos a las escuelas del milenio. Pueden ir con sus familias a los hospitales ultramodernos que en cada rincón de la patria está construyendo la revolución ciudadana. Así que jamás hemos sido sectarios. Por el contrario, bienvenidos. Todos los que quieran sumarse a este proyecto que como decía Lenín hace un momento ya es leyenda. Con respecto a los opositores, en cuanto a dirigentes políticos, eso ya es otro asunto. Con toda persona, de manos limpias, mentes luces y corazones ardientes por la patria, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Yo siempre he dicho, privilegio, principios y valores a ideología. Yo me siento, y esto lo trató de distorsionar cierta prensa, más cercano a una persona de derecha, que sea decente, a uno que se dice izquierda, es impresentable, y hay bastantes de eso. También a derecha, pero en izquierda también. Porque todas las personas de buena voluntad, de manos limpias, mentes lúcidas y corazones patriotas, bienvenidos a aportar. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Ni yo mismo estoy de acuerdo con todo lo que hago todos los días. Lo que pienso de mañana, de tarde, puede ser diferente a lo que pensé de mañana. Pero les insisto, si tenemos esa recta intención, ese amor patrio, es más lo que nos une, mucho más lo que nos une, que lo que nos separa, y nos podemos poner de acuerdo en función de esa intelequia llamada inversión extranjera. Siguiente pregunta, Francisco Peralta, de Radio Nacional Argentina. Buenas tardes, señor presidente. Gracias, presidente. Felicitaciones en primer lugar a ustedes por este triunfo. Un saludo grande desde la Patagonia, Argentina, también desde toda nuestra República. Un poco respondió a la primera pregunta, la pregunta que nosotros teníamos formulada, que es, ¿de qué manera se hacen irreversibles los cambios que se vienen produciendo en la patria grande? ¿Cuáles son las políticas que hay que acelerar para que esos cambios se hagan irreversibles? Pensando en una cuestión estratégica latinoamericana, y en particular, pensando qué puede aportar Ecuador a esta cuestión Brasil y Argentina. Bueno, primero un saludo a Argentina, un saludo solidario a Argentina y a toda la patria grande. Este es el triunfo, el triunfo de la Revolución Ciudadana es el triunfo de la patria grande, ¿no? Consolidamos la democracia no solo en Ecuador, sino en toda nuestra América. Consolidamos la revolución, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Y por ahí va la respuesta a su pregunta, ¿qué podemos hacer para que esto sea irreversible en toda nuestra América? Consolidar los procesos revolucionarios que se están dando en Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Brasil es un poco mejor, en menor medida, un país mucho más complicado de la mitad de América Latina, pero con un gobierno claramente progresista, e institucionalizar esos cambios para que nunca más puedan grupos de poder, en función de intereses muy reducidos, condenar, someter a las grandes mayorías. ¿Cómo se puede lograr eso a su vez? Por ejemplo, con UNASUR, hemos ya propuesto a nivel de UNASUR, políticas regionales, salario mínimo. Si nosotros individualmente empezamos a negociar con el capital transnacional, será el capital transnacional el que ponga las reglas. Si nos unimos, somos nosotros los que le vamos a poner las reglas al capital transnacional. Entonces, la integración ya no es solo un sueño, un deseo, un romanticismo, porque así lo planificaron nuestros libertadores, nuestros precursores. Es una necesidad de supervivencia. Unidos, podremos someter, en función del bienestar de nuestros pueblos, al capital transnacional, podemos enfrentar una globalización bastante cruel, bastante inhumana, que no busca sociedades globales, busca un mercado global, que no busca ciudadanos del mundo, busca consumidores mundiales. Ya, juntos podremos enfrentar a ese capital transnacional y a esa globalización neoliberal, insisto, bastante inhumana y cruel. Entonces, ya esa integración, ya la construcción de la patria grande, no es solo un sueño, es una necesidad de supervivencia. Por medio de esa integración, más los procesos nacionales de cambio profundo, como el de Argentina, podemos entonces consolidar estos cambios históricos que está teniendo nuestra América y, sobre todo, consolidar ese cambio en las relaciones de poder. Que manden nuestros pueblos, no que manden los capitales. Que manden las sociedades humanas, no que manden los mercados. José Quispe, de la cadena RT1. Gracias, Presidente. Muy buenas noches. Al fondo de su izquierda también nos encontramos. Gracias. Usted ya un poco resaltó el triunfo en el tema del voto en el exterior. Se habla ya de datos oficiales que, por ejemplo, en Madrid captó el 80% del voto de los extranjeros. Eso... Esa es la tendencia en España y el resto del mundo. Partiendo de esto, ¿cuál es su compromiso principal con los migrantes, paralelo a las políticas que ya se han venido desarrollando en el gobierno? Y permítame ahí una repregunta. No sé, yo sé que no está dentro de sus facultades, sino de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, traer a quien perjudicó justamente a esa gente que se encuentra fuera del país, que es el expresidente Yamil Mawad. Gracias. Bueno, continuaremos con nuestra política hacia los migrantes. No hay gobierno que haya hecho más por los migrantes que nuestro gobierno. En lo personal siempre lo he dicho, y le insisto, no son palabras al viento. Jamás utilizo palabras postizas. Son cosas auténticas, sinceras, ¿no? Yo como economista tenía vergüenza llamarme economista, en un país que lo único que portaba era seres humanos. Pero como no había inflación, o nos aplaudía el Fondo Monetario, qué buena política económica. No entendieron nada de lo que era la economía. Porque el fin último de la economía es el ser humano. Pero créanme que me da hasta vergüenza llamarme economista en un país donde la gente quería salir hasta nada. Esa situación ha cambiado. Ahora regresan miles de migrantes por año. Porque ven que el país está cambiando por la crisis también en los países de residencia. Pero aquellos que vuelven, todo el apoyo por medio del plan retorno, en la medida de lo posible, ayudas aquí en el país. Porque el que les diga que puede garantizar la vida, la felicidad, el trabajo, la familia, de todo el que vuelva, es un demagogo, es un mentiroso. No es cierto. Lo que sí podemos garantizar son oportunidades. Y lo estamos haciendo. Y los que decidan libremente seguir residiendo en los respectivos países diferentes a Ecuador, todo el apoyo del Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Migrantes, y a su vez con las casas ecuatorianas, con los consulados del país que han mejorado muchísimo, han crecido muchísimo. Entonces, todo nuestro respaldo, incluso legal, en el caso de las hipotecas españolas. Sobre el presidente Yamil Maguac, usted lo ha dicho, es un tema judicial. Nosotros ya no podemos meternos en esto, pero esto es fruto también de la prensa. No se raga la vestidura. Le echa la culpa al presidente. ¿Quiénes son los que han posicionado que aquí en el país no hay justicia independiente? Antes, cuando las Cortes se repartían en el Congreso, en ese tiempo el Congreso, las mayores fuerzas políticas, hay cierta prensa corrupta, no decía nada. Ahora, porque ganamos una consulta popular, se hizo una profunda reforma judicial, los jueces se eligen por concurso nacional de merecimientos con impugnación ciudadana, pero no salen los jueces que ellos quieren. Entonces resulta que Correa es dueño de la justicia. Eso lo han posicionado a nivel nacional e internacional. ¿Y qué pasó? Nuestra Corte Nacional, eso fue una afrenta para el país, es gravísimo. Nuestra Corte Nacional pidió, dictó orden de prisión, ¿cómo se llama orden de prisión internacional contra la misma Aguat? Un organismo técnico que tiene solo que ejecutar la orden, la Interpol, con su sede en Lyon, Francia, se reúne y dice, no, esto es político, así que no le hacemos caso. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? De eso de ser la decisión de la Corte Nacional de un país soberano. Y en gran medida, ¿por qué? Por toda la publicidad que ha hecho la prensa, en función de sus intereses, en función de sus protegidos, de que la justicia no es imparcial, no es independiente, y le da los argumentos a los otros, para esa afrenta al país. Dicho sea de paso, y muy claro, con respecto a la pregunta que hacía el señor de Coaviz, una reforma que creo que hay que hacer es ya basta. Hablan de independencia de la justicia, y lo que más hacen es interferir esa independencia. ¿Cómo? Juzgando, sobreseguiendo, culpando, en titulares, no en los tribunales. Esa es una de las cosas que debe estar en la nueva ley de comunicación, porque ahí sí se atenta contra la independencia de la justicia. Ya declararon inocentes los días de Luluncoto. Están perseguidos por pensar diferente. O sea, las tres bombas panfletarias que explotaron, todos los mensajes de la lucha armada, etc., han sido inventos. Es solo por pensar diferente, que están perseguidos. Y ya lo declararon inocentes los titulares. Basta, eso no es democrático, eso no es ético. Atenta a la justicia, a la independencia de la justicia. Entonces aquí gran responsabilidad tiene esa prensa, falta de ética y sin escrúpulos. Y eso lo tenemos que remediar. O sea, yo, ustedes saben que soy muy frontal, aceptamos esta victoria con suma gratitud, con total humildad, es la victoria de todo un pueblo, con inmensa responsabilidad, pero también con mucha firmeza. O cambiamos ahora el país, o no lo cambiamos nunca. Nos ha dado una oportunidad única e histórica al pueblo ecuatoriano. No lo vamos a defragar. Y una de las cosas que hay que arreglar, es una prensa totalmente falta de ética, sin escrúpulos, que quiere juzgar, legislar, gobernar antidemocráticamente, y eso atenta contra el Estado de Derecho, y no lo vamos a permitir. Entonces valga la oportunidad para recordar aquello, ¿no? Persona que es procesada, se declara enemiga al gobierno, ya la prensa va a enseñar al gobierno de declarar inocente en los titulares. Ya basta. Qué mayor atentado a la independencia de la justicia. Por eso, la Interpol tuvo argumentos para realizar esa humillación al país, desobedecer una petición de la Corte Nacional, alegando que era una persecución política, no un asunto estrictamente judicial. ¿Por qué? Porque esa era la versión que ciertos medios habían dado a nivel nacional e internacional. Ahí están las consecuencias. Esas fueron las respuestas que dio el presidente de la República. Los diferentes medios de comunicación internacional y nacional habló sobre varios temas, también la inversión sobre la relación con los diferentes medios, la justicia en el país, momentos también de ir al Consejo Nacional Electoral. Según tenemos datos del Consejo Nacional Electoral, el 7% de las actas estarían ya ingresadas en el sistema. 8% de las actas ya estarían ingresadas en el sistema, computarizadas hasta el momento. Escuchemos parte de las declaraciones que se generan en ese punto del CNE. Observen la velocidad del procesamiento. Vuelvo a insistir, debemos agradecer la cooperación de República Dominicana. Además, Roberto Rosario, que es presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana, y es presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Él me diga también a los novedores la capacidad del Ejecutivo Nacional para asimilar rápidamente... Que te vayan... Muchas gracias, gracias, Consejo Nacional Electoral. ...por que el presidente nos hicieron nada más las historias de la Unión Interamericana, más comprometidos con la democracia. ...con los miembros del Consejo Nacional Electoral. En otros casos, cuando más presidencia... Vamos a hacer un repaso, hasta el momento, el 8.27% de juntas receptoras del voto escrutadas. Vamos a leer rápidamente las imágenes de los resultados que se ven en pantalla desde el CNE. 5.52% para el candidato Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, 39.158 votos. Del PRIAN, tenemos a Álvaro Novoa, 3.47%, 24.847 electores sufragaron por él. Nelson Zavala, el candidato presidencial por el PREP, representa el 1.11%. Alberto Acosta, de la Coordinadora Provinacional de las Izquierdas, 2.81%. Vamos con el candidato de Movimiento Creo Guillermo Lazo, 24.22%, hasta el momento, más de 176.000 votos escutados. Mauricio Rodas, de suma de la lista 23, tiene hasta el momento 4.33%. Vemos también a Graiki en ese poste de ruptura, 25 con el 1.50%. Y el candidato de Alianza País, lista 35, hasta el momento, tiene el 57,07% de los votos, 423.136 electores que hasta el momento están contabilizados, que dieron su voto por el candidato Rafael Correa. Volvemos hasta el Palacio de Carondré, de escuchar al Presidente de la República. Normalmente, vinculados a grupos de poder, ¿no? Proveyendo un derecho, eso es una contradicción, eso es algo que tiene que tratar, no solo América Latina y el mundo. Eso no es conceptual, pero ya en la práctica, América Latina tiene las peores prensas del planeta, descaradamente interfiere en política. Ya gracias a Dios, en las grandes derrotadas del día de hoy, esa prensa contraria a la Revolución Ciudadana, gracias a Dios ya no pone y quita a Presidente como antes, pero sigue haciendo daño, desinforma, manipula. Esto tiene que cambiar, no por nosotros, yo estaré cuatro años y ahí ya no estoy, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Debemos tener verdadera información, verdadera comunicación social y no ser manipulados por media docena de familias que por haber tenido dinero para comprarse una imprenta, creen que pueden callar lo que les conviene, decir también lo que les conviene, e inventarse también lo que les conviene. Ya basta. Así que vamos a luchar ahora con la mayoría que tenemos en la Asamblea por una ley de comunicación que logre una prensa más decente en Ecuador. Y ojalá en América Latina. Ratificando lo que dije hace un momento. No es que ahora, como hemos ganado, vamos a hacer mucho más... Vamos a hacer exactamente lo mismo que siempre hemos dicho y que han bloqueado cuatro años desobedeciendo la Constitución. Quedaba un año en la transitoria primera para tener la nueva ley de comunicación. Vamos a hacer exactamente lo que le hemos dicho al pueblo ecuatoriano. Lograr una prensa decente, que realmente informe, sin censura previa, pero sí con responsabilidad ulterior. Que nadie esté por encima de la ley. O sea, aquí se pone un juicio a un periodista atentado a libertad de expresión. O sea, reformemos la Constitución, porque si alguien se llama periodista, está por encima de la ley, ya basta. Basta de eso. Necesitamos una buena ley de comunicación que regule los claros excesos que tiene cierta prensa en Ecuador. Y la última pregunta. La fórmula es el señor Hugh O'Shaughnessy, el banquer de Londres. Presidente, mil... Si quieres, puedes preguntar en inglés, pero voy a responder en español. No, no. Si quieres. Una sola pregunta. ¿Cuál va a ser el próximo paso en cuanto al problema que involucra la Inglaterra y la embajada ecuatoriana en Londres, por favor? Bueno, en principio no hay problema entre Ecuador y Gran Bretaña, ¿no? Nosotros tenemos todo el derecho de dar asilo a quien decidamos. Es el ejercicio de la soberanía de un país. Sería el colmo que por eso haya algún problema. Entonces toda América Latina debería tener grandes problemas con los Estados Unidos, porque todo el mundo huye a los Estados Unidos y cuando los pedimos de regreso nunca los envían. En todo caso, el caso del señor Julian Assange ni siquiera es aquello, ¿no? Es un caso que fue analizado profundamente y se evidenció que sí había riesgos para su vida y de que se incumpliera el debido proceso. Por ese asilo no entendemos Suecia cuántos latinoamericanos asilados tiene. No entendemos por qué puede existir un problema entre Gran Bretaña y Ecuador. Lo que existe es una situación sin resolver que atañe a un ciudadano australiano, Julian Assange, y todo está en manos ya de Europa. Gran Bretaña, si da salvoconducto, mañana mismo puede salir el ciudadano Assange. Suecia, si su fiscal va a interrogarlo como perfectamente lo permite en las leyes suecas, lo va a interrogar el fiscal sueco a la embajada del Ecuador en Londres, se acaba este problema, o si las instancias jurídicas europeas toman ciertas resoluciones como lo está buscando el abogado del ciudadano Julian Assange, el doctor, el juez español, doctor Baltasar Garzón. Entonces ya toda la solución a esta situación, que no es un problema de Estado de Estado, no puede haber un problema por un asilo. Eso es neocolonialismo. O sea, si aplicamos la misma medida, ¿con cuántos países debería estar resentido Ecuador? Y Latinoamérica. Saquen la lista. Entonces es un absurdo. Ahí es una situación diplomática que tiene que ser solucionada, yo diría ya operativamente, tiene que ser solucionada lo más rápidamente posible y todo está en manos de Europa. Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer, en ejercicio de su soberanía. Ecuador es un país soberano y no le tiene que pedir, al menos con esta revolución y con este presidente, no le va a pedir permiso absolutamente a nadie para tomar sus decisiones soberanas. Muchísimas gracias, señor presidente. Son las respuestas que dio el presidente reelecto ya virtualmente de acuerdo a las encuestas de boca de urna ya aquí en nuestro Ecuador. Vean ustedes, se festeja ya este triunfo del presidente Rafael Correzos en la bella de los Chilis. Escuchemos un poco lo que se dice en este momento, la celebración en esta parte de la ciudad capital. ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Vamos! 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 Música que formó parte de la campaña electoral del presidente Rafael Correa, pero ahora nosotros hicimos lectura de algunos de los datos preliminares ya del Consejo Nacional Electoral, datos oficiales, Mariusi. El 8% de las actas ya estaban ingresadas y sobre ese tema vamos a hablar. Nos dirigimos en ese momento hasta el austroecuatoriano. Así es, Sofía Montoya nos tiene más información de las juntas intermedias, el trabajo que se realizó para entregar ya a esta hora de la noche los resultados. Muchísimas gracias compañeros. Ecuador vive en democracia. La provincia de la SUA también está viviendo este proceso como una fiesta democrática. Se han cerrado ya las juntas receptoras del voto y ahora el trabajo comienza en las juntas intermedias. Acá ha empezado este trabajo justamente con el encerado de las máquinas, proceso que se ha realizado con un notario de la ciudad junto con un técnico también informático que garantiza que el conteo de las actas va a desarrollarse con total normalidad. Estamos en la Universidad de Cuenca, una de las juntas intermedias que se han dispuesto en la provincia. También las encontramos en la Escuela Carlos Crespi, Erlinda Toral, Manuel J. Calle, Gualaseo y Zig Zig. El trabajo de estas juntas intermedias de este en específico es recibir los sobres con el conteo de los votos de 367 juntas que vienen de 12 parroquias de la provincia. Conozcamos cómo se llevará a cabo el trabajo de las juntas intermedias. ¿Cuál es?